A través de la Atención del Comercio de Salar, en combinación con el Instituto de la Rezaña de la Ciencia, ya la más moderna y venida a la inauguración de la exposición Grandes Maestros del Estado de Salud. Nos honra con su presencia el día de hoy, el diputado Nicolás Maestro Holanderos, presidente de la Comisión de Comercio Nacional, para que les pido un fuerte aplauso. Asimismo, nos acompaña el diputado Jaime Prieto y el diputado Jesús Palos Pagana, a quien agradecemos su presencia con un fuerte aplauso también, por favor. Y el escritor, Camilo Ramírez Murquía, director del Instituto de la Rezaña de la Ciencia. Recibamos los buenos presentes, el diputado Nicolás Maestro, que nos cederá unas palabras. Gracias, buenos días a todos que nos acompañan. Quiero agradecer la presencia de los compañeros diputados Jesús Palos Pagana y el diputado de la Compañera Diputada Jaime Prieto, asimismo a quien es el director del Instituto de las Artesanías Cancienses, Camilo Ramírez Murquía. Un día, asimismo, agradezco a los medios que se encuentran presentes, a la revista cultural Leyes, Novo, a la revista Novo, a Nací y a medios que generan. El día de hoy, 19 de marzo, es Día del Artesano que desejamos aquí en el Poder de la Ciencia. Hoy, 19 de marzo, le moramos el Día del Artesano, también llamado para la Arquitectura Católica, como Día de San José, haciendo referencia a que su oficio era el de carpintero, una de las actividades artesanales más antiguas de la historia. En Calisco, el día del año 2002, los diputados de la cincuenta y seis legislatura de este congreso aprobaron la iniciativa del decreto 19.468, en la declaran el día 19 de marzo de cada año como Día del Artesano Caliciense. decreto en el que también se instruye al Instituto de las Artesanías Caliciense y a las casas de artesanos existentes en los municipios del Estado, a fin de festejar mediante exposiciones, talleres o ferias. Calisco es un territorio donde se han empezado manifestaciones artesanales que le han dado sentido de pertenencia. Para conocer desde adentro a nuestro pueblo, hay que ver cómo el alma, la alegría, la pena, la poesía y los sentimientos, que a veces muy ocultos y a veces a flor de piel, están enredados en los perigüentos de su artesanía. Para debitarse con el arte de nuestros artesanos, que sin proponérselo, dejar un poco de su alma en cada pieza elaborada y en un aniversario más del Día del Artesano, el Congreso del Estado de Javisco, a través de la Comisión del Comité Artesanal, en coordinación con el Instituto de las Artesanías Caliciense, tenemos el honor de inaugurar esta muestra artesanal que estará vigente del día 19 al 21 de marzo del tercer diario. En verdad, espero que disfruten y sientan esta exposición de la misma manera en la que los artesanos disfrutan y sienten el momento de elaborar sus piezas. Muchas gracias a todos los presentes. Quiero hacer mención que estamos presentando una iniciativa solicitándole a todos los ayuntamientos en los municipios donde existe la actividad artesanal para que tengan a bien instalar una comisión de fomento artesanal. Una comisión de fomento artesanal porque de alguna manera los municipios es la primera distancia cercana a sus representados, a sus habitantes de sus municipios. Quiero recalcarlo porque para nosotros es importante y vemos con distancia que en un municipio donde se elabora la artesanía no cuenta los municipios con una comisión de fomento artesanal. Por obvias razones esto va a obligar a que tengan una oficina de atención de los ciudadanos para que sigan impulsando y promocionando la actividad artesanal. Que si bien es cierto es una actividad que ha sido adquirida de generación en generación de tiempos muy ancestrales y por eso para nosotros es fundamental e importante que es esta actividad artesanal que aparte de ser una actividad comercial y sustento de miles de familias, viven del artesanismo. Por eso quise aprovechar el momento para hacer un insulet. Muchas gracias a todos los presentes, espero que disfruten y en una buena para todos los empresarios del estado de la ciudad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A continuación, un mensaje del escritor Camilo Amiras Murías, director del Instituto de Artes y Negrías. Muy buenos días a todos. La historia, el arte, el barro, el color, la forma, la manera en que nosotros nos encontramos a sí mismos a través de los productores, es parte de nuestro país. Muy buenos días, señor titular maestro, señor candidato, Jesús Paz, amigos de la mesa. Muy buenos días, Luis Paz. Les traigo un saludo del director, el secretario del Desarrollo Económico, el señor José Marcelo. El señor gobernador Aristóteles Ando 40 por primera vez le ha conferido a un artesano estar en este молодo, en esta digitalidad. El honor ha sido para nosotros el compromiso, pero lo retomamos con mucho entusiasmo porque es algo que realmente siempre hemos anhelado los artesanos, un cambio y no precisamente que esté un artesano en el instituto. Es época de cambio. En esta ocasión vamos a realizar cambios mucho, muy importantes. Ustedes sabían que la historia artesanal, el rezago en técnicas, costumbres, maneras, es un rezago de más de 100 años. Están cabalgando para operar unas condiciones y realizando obras maravillosas que le orgullecen al mundo. Se necesitan cambios. Yo me acuerdo desde niño, pertenezco a la cuarta generación de artesanos. Desde entonces escuchaba que siempre los artesanos esperan ese cambio. No con actitud patronalista, sino que se abran espacios, canales, vidas y maneras. Hay muchos artesanos que sus obras están en museos, pero ellos cuando muchos llegaron a la universidad. Para comercializar ellos y visualizar el mundo global de hoy en día, pues no pueden, no pueden ver más allá. Tan solo ni siquiera pueden cotizar su pieza. Ustedes saben lo que es terminar una gran obra. de 15 días, día y noche estar trabajando en ella. Disfrutarla cuando termina. Y con el estómago vacío, sí, el artesano va en día. Esos son los que les va bien. México tiene muchísimo, muchísimo. A nivel mundial somos muy respetados por nuestra artesanía. Son las bases, son nuestros raíces. Y Jalisco tiene un compromiso más grande porque somos los líderes a nivel nacional. Todos los demás nos observan hacia dónde fue matrimonio Jalisco. Nosotros tenemos ese compromiso. Tenemos la gama más grande de artesanías. Por lo tanto, ahora debemos estar y vamos a estar de la mano, pero con un plan y un propósito que nace desde adentro. Es ahora, con esta intención, y enhorabuena, es lo que se está realizando, es lo que se va a instalar en los municipios. Estoy seguro que se va a dar, va a marcar la pauta para que de allí exista una fusión y una conexión desde el punto más pequeño hasta la central. Se van a dar pasos muy concretos. Hemos visualizado tres ejes. Los ancianos, porque no se vale que un anciano de ochenta años en paucátimas condiciones que no tiene ni para comer, tenga en cinco museos en el mundo obras. No se vale que los grandes artistas, los grandes maestros, es triste verlos que mueren en la pobreza. Se va a crear un fondo de apoyo para los ancianos, para los artesanos activos, crear canales de poyección, capacitarlos de una manera intensiva, rápida, para que estén ya también teniendo frutos afuera del mercado. Bordos de posesión, impacto, balaje, algo rápido, intenso, pero abrir los caminos. Pero lo más importante es crear la nueva generación de artesanos. Lleguemos a crear una nueva generación, que estén capacitados, que tengan todos los medios y tomar los hijos de los artesanos, que ellos que tienen habilidad, y meterlos a un diplomado, que realmente termine con un título. Para que puedan adquirir leigas en el extranjero, es formular, ir más arriba, y terminen totalmente capacitados. Una nueva generación de artesanos. Esa es la apuesta. Señores, muchísimas gracias, damas, caballeros, todos, hoy en día del artesano, que no siempre se hace ser ya celebrado, esto es de unos años para acá. Damos las gracias a estas iniciativas y a esto que hoy en día se despeja. Aquellos que vivimos y disfrutamos de la forma, del color, de la magia, del barco, del fuego, de la tierra. Esa magia de fusionar y amar y divertirse. Eso es lo que realmente nos llena cuando tenemos el estómago azul. Sentirnos que somos parte y duele de esa magia. Muchas gracias. A continuación, la sexagésima legislatura, a través del invitado presidente de la Comisión de Fomento Artesanal, hará entrega al Instituto de la Rezaña Caliciense un reconocimiento por su gran aportación al patrimonio del Estado de Caliciense. Gracias. Gracias. Queremos entre mis compañeros y mis compañeros que formamos parte de la Comisión de Fomento Artesanal. Me permiten dar lectura. Dice, la Comisión de Fomento Artesanal de la equipotísima legislatura del Congreso del Estado de Caliciense, en el marco de la conmemoración del Día del Artesano, otorga el presente reconocimiento al Instituto de las Artesanías Caliciense. Dice, la Comisión de la Rezaña Caliciense, por su apoyo en la realización de la muestra artesanal. Grandes maestros del Estado de Caliciense. Cuadra Caliciense, el 19 de marzo de 2013. Hago entrega de este reconocimiento al director del Instituto de las Artesanías Caliciense. Demos forma de inauguración a esta exposición, pasando al corte de listo. Los invitamos, por favor, a tomar su lugar. Una, dos, tres. Felicidades. Ya nos forman bien una obra de la exposición. Los invitamos a dar un recorrido por los pasillos del Patio Central del Congreso del Estado para reconocer la exposición, que estará hasta el 21 de marzo para el Instituto de las Artesanías Caliciense. Familias, pero hay una muy interesante, pero es lo triste, que ya nada más quedan familias. Son los pajaritos. Así es. Esta técnica es muy ancestral. Lo importante de esta es que el pruño, el barro y después entra la pintura. Y así es como queda esta forma. En algunas se saldrá a eso. Estas piezas son muy dedicadas y esta técnica está en vías de extensión. De Don Incasio Pajarito, que hay obras de este señor por todo el mundo. Aquí tenemos otra pieza también, que es una técnica muy antigua de Don Alán. Esta pieza es de Jerónimo, pero es una técnica bastante interesante, que ahí sí hay varias familias. Es un petaquillo quemado a alta temperatura, a promedio de 2100 grados. En esta se pinta con esmaltes y con inceles de pelo de cabello. Una obra de la Cisana de Tlaquepaque, Carlos Juntos, es un excelente modelista y tenemos una copia de la Catedral. Las formas de diseño y la perspectiva es muy importante. Así como la ve, yo preferiría ser una de aquellas que una de estas. Es un red, bajar a escala, una obra de esta magnitud. Ah, este es un bonito Tibor de Benjamín y Olivera. Y también este es un puñino que él tomó por iniciativa meter el azul y que muy poco lo usa. Esta es una técnica mucho muy antigua. Mucho más antigua desde la época prehispánica. Porque los colores nunca se van a perder. Ellos elaboran la pieza, la pintan y luego la bruñen encima. Es bruñido, queda totalmente absorbido dentro de las moléculas de la arcilla y difícilmente se va a desagradar. Pues aquí tenemos algo mucho más, más autóctono, más antiguo. Los amigos muy ránicas. Gracias. 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 Gracias.